Vamos a consentir a las gallinas Pero no lo voy a hacer solo, estoy acompañado del joven Alex Yo estoy para ayudarle, y así que el día de hoy le vamos a consentir a las gallinas Con algo diferente, ya no solo maíz, que es lo que como siempre, sino que algo diferente Algo fitness para las gallinas Así que si quieren saber más, quedan hasta el final del video Y lo primero que vamos a hacer es armar la estructura Y eso tienen que hacerlo con la ayuda de un Alex, claro Por eso es lo que tenemos aquí, un Alex que lo está dando ayudando Entonces él sabe más Y pues vamos a hacer de esta forma, tres palitos Vamos a hacer como un triángulo, que va a cruzar así, otro va a cruzar así y otro va a cruzar aquí Eso, ven Y aquí le vamos a amarrar, y abajo le vamos a clavar tres tiras Una, y tres, una, dos y tres, así, las tiras van a ir así Entonces esta va a ir acá, otra va a ir acá, y otra va a ir acá, una más chiquita Que llegue hasta acá Mientras tanto el Ayuco estaba como un día, no sé que a veces sacamos el amor y no sabe dónde dejamos los cuis Anda de loquillo Ya, pero ya cambié de tema Mientras que el Franky está ocupado en otras cosas Yo estoy aquí, voy a adelantar el trabajo amarrándole Eso tienen que hacerlo con mucha fuerza Suficientemente que les aguante a ustedes así Y ya, con eso es decir que ya está bien aprieto, ¿ya? Y pues una vez hecho el soporte, empezamos a clavar estas tiras de aquí Ustedes solo confíen en el proceso y lo que voy a hacer El último y hemos terminado nuestro árbol Ya está Ya está Hemos terminado, miren cómo está Falta uno más Amigos, miren, dice que vamos a poner otro palo en esta filita de aquí Aquí está, uno y dos, para poner tres axitos Y ahorita sí, yo estoy de aquí, de camarógrafo Quedó hermoso Pero aquí pasó, fallas técnicas Aquí salió un clavo Está bien ahí No, no, pero aquí falta uno Una vez que de ahí, si ponemos otro de ahí, ¿cómo van a subir? Yo creo que por ahí saltan de ahí Eso sí Amigos, y hemos terminado, miren Miren, qué chévere Qué bonito ¿Saben lo que hizo la falla? Él hizo la falla, miren amigos Pero lo demás está bien chévere, miren Sí, porque todito está, digamos, de un color bien chévere Y este de aquí Es café Y este palo dejamos para andar jalando Sí, miren, casi es de mi color, miren Miren, así Vámonos Así es que no, no, no No te vayas Falta el último El último ingrediente para nuestro árbol Las hierbas La decoración Sí Esto va a ser muy agoroso Ya vengo teniendo unas cosas Ya O sea, que voy a ver sus ingredientes secretos adentro Así vamos a ir haciendo todito para poner ahí Y les muestro cómo estoy haciendo al comienzo Y ya verán al final Y sucesivamente voy a ir haciendo todo así mismo Y esto lo hago porque ellas pasan cerradas Y Ellas solo comen maíz Y no hay nada, digamos, en que puedan estar Ya Resquitiendo por ahí Entonces Por eso es que me decidí hacer este palito de aquí Y acá ya pueden estar disfrutando de las hierbitas Como dijo el joven Alex Ya Por primera vez casi les estamos consintiendo las gallinas Y antes que digan Que por qué nosotros no les sacamos Nosotros casi vivimos Lo que es en el centro de Tampapá Y la verdad aquí Algunos tienen huertas Tienen sembrados cultivos Están muy pequeños Entonces si ellas van a raspar Y luego nosotros no los culpan Entonces por eso Que nosotros Tenemos ahí encerradas ahí Y para que no hagan daño Digamos En cualquier lado Pero Hoy les vamos a consentir En un árbol de navidad Nunca puede faltar La estrella No, bueno Esto va a ser como estrella Este le vamos a poner en la parte de acá arriba Se comerán Esto es una golosina para ellos Sí Y amigos Pues el éxito sería llenar lo que es todito Todito, todito Y pues nosotros no tenemos tantas gallinas Tenemos alrededor de unos 20 a 25 gallinas Lo que parece es que solo le estamos poniendo aquí Pero es que si ustedes tienen más gallinas Pues llenarlas desde aquí Y si es posible hacerlo hasta más grande Ya que nosotros Como no tenemos antes Estamos haciendo 2 deportes y 3 nomás Ahora sí Y ponle la estrella Y ponle Y puede poner la estrella Y esto para la parte de acá Y esto para la parte de allá Y esto van a hacer faltar las gallinas Pues ayuda Ahí sí vamos Amigos Hora de la verdad Vamos acá Vamos acá Y aquí pongámosle Primero vamos a hacer esto Les vamos a traer poco a poco Con hojas Vamos a hacer trocitos Y les vamos a dar Y así ¿Ven cómo les encanta? Entonces sí o sí Van a subir para acá arriba Ahora sí a esperar Mishira que yo estaba entendiendo Para qué es eso Dice Me parece que no les gustó Yo digo que todavía no entienden Ese pato se nutre De lechuga Mira Y sí, sí Deberían de comer Porque aquí Había full, full, full hierba Miren Casi había hierbitas De este porte Miren así Pero ya no hay nada Ya Solo queda así Normal entonces Eso sí tienen que comer Todavía no entienden Lo que Que tienen que subir Para arriba Pero ya poco a poco Andan entendiendo ya El gallo El gallo Se entiende Lo que tienen que hacer Gallinas Es ver Si no es Amigos Como dicen Si no es de las buenas Es de las m***as Tienen que saltar Cuando sambrabas Ni comer No quieren ¿A quién se parecerán? No sé La verdad Como Miren Pedro se va Amigos Esto es muy recomendable Si le pongo Otro tipo de productos Como lechuga Porque Que estén Mis dañados Entonces Eso es muy bueno Pero las gallinas Es muy nutritivo Y amigos Miren O sea La hierba No han comido tanto Pero han logrado Comer Toda la lechuga Toda 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 La lechuga La cola No lo voy a comer Pero miren En total Si han sacado Algunas hierbas Miren Hay bastante hierba Alrededor Miren Justo ahí Y se funcionó Miren Por lo contigo La lechuga Se comieron Estaba aquí Solo La talleta Y la col Miren Se han resquitado Aquí Se han resquitado Un poco Aquí Llechuga Llechuga Llechuga